Buenas, me llamo Ignacio Rosa, tengo 18 años, soy señor de primer año y vengo de los barrios, Cádiz. Buenas, soy Jesús Caralero, tengo 17 años, vengo del palo y pertenezco al equipo junior de la cantera. Hola, me llamo Morgan Stilman, vengo de Congirola, este va a ser mi tercer año en Unicaja y tengo 17 años. Hola, soy José Luis Ibáñez, soy de Alicante y esta va a ser mi tercera temporada aquí en Málaga y soy junior de segunda. Llegué desde los barrios, con 12 años fue mi primera temporada jugando aquí y llegué por un proyecto de altura que hicieron en la cantera y por eso estoy aquí. Sí, ya me considero medio malagueño, son 6 años aquí viviendo y me gusta mucho Málaga. Sí, he compartido residencia con José Ibáñez y bien, la verdad es que muy bien. Mi segundo año junior, el año pasado ya estuve con él aquí haciendo la pretemporada y durante todo el año y a ver qué tal va. Muy bien, la verdad es que hay poco tiempo para estar ahí en la residencia porque siempre estás en el colegio o estás entrenando, pero muy bien. Yo llevo aquí el RKT primero, estoy invitado en la minicopa de infantiles de mi edad. Y poco más, todo aquí en Málaga fue muy chulo, aquí en el puerto y en Guinda. Málaga, con Cirola. Pero mi padre, mi padre holandés y mi madre italiana, pero soy KDT segundo, pero me llamaron en KDT primero, pero por motivos familiares no fui a KDT primero. Y nada, empecé tarde, por así decir. Fue con los doce años, solo fue tres años en Fungirola y ya al cuarto me llamaron así por la cantera. Fue con los doce años en Fungirola. Ellos siempre están ahí para ayudarte y cuando lo necesitas o lo que sea o no entiendes algo siempre te intentan ayudar y te dan consejos. Siempre de jugador a jugador sirve mucho. Bueno, al principio yo la verdad que estaba muy nervioso y con muchas ganas de ver cómo iba y cómo eran estos entrenamientos y tal. Y ahora ya la verdad que un poco más tranquilo, pero con muchas ganas de intentar ayudar al equipo en todo lo que necesiten y a ver cómo va esta temporada. La pobreza del entrenamiento sobre todo y no sé, es todo mucho más serio, todo mucho más profesional, por así decirlo. No puedes quejarte por un fallo, tiene que estar a la mínima ahí sufriendo. Yo creo que es muy difícil dar el paso de Junior a ACB, pero bueno, el caso es eso, intentarlo y ahí sí es. Y si puedes pasar por otros equipos antes de llegar al primer equipo de Unicaja, pues bueno, pues que tenemos, como todos los años, tenemos muy buena defensa y también en ataque estamos muy bien y ahora esperando a los que llegan del europeo. Yo creo que estamos haciendo una pretemporada muy, muy buena y creo que vamos a hacer grandes cosas, bueno, van a hacer grandes cosas este año. Yo creo que este año el equipo es muy completo y que si se termina de formar la piña con los que vengan, va a ser una temporada muy buena, va a haber grandes cosas. ¡Suscríbete al canal!